Como material complementario les vamos a recomendar la consulta de unas páginas web que ponen a disposición de todos los ciudadanos las instituciones de la Unión Europea y en primer lugar la de gran relevancia con contenidos de carácter jurídico sobre mercado interior y libertades de circulación dentro de este mercado interior encontramos la información del Parlamento Europeo que pone a servicio de los ciudadanos para profundizar en estos contenidos del régimen jurídico de las libertades dentro del mercado interior tenemos las distintas pestañas en esta página de la institución del Parlamento Europeo y la que nos interesa recomendarles en primer lugar es los principios generales de desarrollo del mercado interior como repaso los fundamentos jurídicos en el tratado de funcionamiento de la Unión Europea que ya han sido expuestos en los contenidos del módulo cuáles son los objetivos de este mercado común o mercado interior mercado de la Unión Europea y a juicio del Parlamento de la Unión los resultados acaecidos a lo largo de estos años la siguiente pestaña de información relevante para este módulo es la ficha técnica del Parlamento sobre la libertad de circulación de mercancías nuevamente fundamentos jurídicos dentro del tratado de funcionamiento repaso de la información que ha sido expuesta objetivos de esta libertad de circulación de mercancía y una vez más cuáles son los resultados que a juicio del Parlamento conviene tener presentes Siguiente libertad esta libre libertad de establecimiento y de prestación de servicios tal y como ha sido expuesta en el módulo sus fundamentos jurídicos en el tratado de funcionamiento los objetivos que aspira este régimen sobre libertades de establecimiento y prestación de servicios en el mercado interior y cuáles son los resultados alcanzados hasta el momento de acuerdo con lo que así destaca esta ficha técnica el Parlamento Europeo pasamos a la libertad de circulación de los trabajadores mismo esquema fundamentos jurídicos en el tratado de funcionamiento y directiva correspondiente objetivos que se pretenden alcanzar con esta libertad de circulación de trabajadores y detalles sobre los resultados alcanzados a juicio del Parlamento de la Unión Europea hasta aquí esta relevancia sobre las fichas técnicas que pone a nuestro servicio el Parlamento Europeo la segunda de las webs que recomienda este módulo se refiere a dentro de los temas clave que desarrolla la Comisión Europea al 25 aniversario alcanzado en este Mercado Único Europeo aquí pueden encontrar cuál ha sido la evolución desde los comienzos y hasta una fecha muy reciente como es este 25 aniversario del Mercado Interior en tercer lugar para mantenerse actualizado es de importancia dentro de nuevamente la página del Parlamento Europeo abordar en las distintas comisiones en particular tenemos una comisión que se ocupa del estudio de manera ordinaria y manteniendo actualizada hasta el último minuto la información sobre el funcionamiento del Mercado Interior y en este sentido les recomendamos la visualización de este vídeo sobre palabras de bienvenida y funcionamiento de esta comisión donde podrán identificar cómo mantenerse al día en cuanto a este estudio del Mercado Interior para ir terminando con las recomendaciones complementarias puede resultar de interés incluir y hacerle seguimiento dentro de la red social de Facebook a la institución del Parlamento Europeo en esta red social nos vemos haciendo